A mis ocho años mi mamá murió a través de un cáncer en la mama y nosotros estábamos en mi país con mis hermanos, mis tres hermanos y yo. Mi papá estaba en Chicago y él viajó para allá para poder estar con nosotros y poder criarnos. Yo estaba pasando por unos ataques de pánico muy fuerte que vino así de la noche a la mañana. Me empecé a sentir muy mal físicamente. Yo pensaba que iba a perder la mente, que iba a estar en un manicomio. Yo acepté todo lo que ese hombre hacía conmigo. Cuando yo me comencé a dar cuenta, ya estaba metida en la brujería. En la escuela, en el colegio, me comencé a involucrar con personas y me convertí en una persona agresiva. Yo no podía respirar. También sentía que me iba a volver loca. Me dolía el cuerpo, me dolía mucho el pecho, me palpitaba el corazón. A raíz de eso, yo caí en depresión. Yo estaba flaquísima. Yo me aislaba de la familia, de los amigos. Yo no quería saber de nada. A mis 14 años, mi hermana me botó de la casa. No me soportó más porque yo no la respetaba. Yo la quería golpear. Perdí trabajo, perdí todo. Cuando nos separamos, no tenía fuerzas. Mis fuerzas ya estaban desgastadas. Sentía que mi vida no tenía sentido para qué vivir. Yo ya decía, ya está perdido todo. Cuando me botó de la casa, yo me fui con un novio que yo tenía. Él hacía parte de una pandilla. En una ocasión, ese muchacho hace un robo. Y un día, yo pensé ir a Rufo, tirarme del edificio. Entonces, mi papá es el que llega al Centro de Ayuda Espiritual buscando ayuda por mí. Es cuando mi papá me invita para ir. Yo fui libre de todos esos malestares. Han pasado tres años. No me ha dado otro ataque de pánico. Yo entré ahí. Me ayudaron. Sentí como una paz en mí. Como que había una salida. Como algo que me decía que iba a cambiar algo en mí. Cuando yo llegué al Centro de Ayuda, ahí escuché cosas diferentes. Cosas que yo no había escuchado. Entonces, es todo lo contrario. La relación con mi hermana, después de que yo la odiaba, pasé a quererla. Ahora la quiero. Yo le pedí perdón porque reconocí que yo estaba mal. Se puede decir que todo eso cambió. Me gusta pasar tiempo con mi familia. Le doy gracias a las personas que me ayudaron, que me escucharon, que cuidaron de mí. A una persona que está pasando por lo que yo pasé, yo le diría que vengan al Centro de Ayuda. Que no tengan ninguna duda. Valió la pena. Se me quitó esos malos ojos que tenía y ahora hacemos una familia feliz.